Aries, vamos a ver cómo te va a ir en septiembre 2021. De manera general tengo que decirte que este va a ser un mes en el que la gente te va a volver prácticamente loco a ti Aries. Generalmente tú eres el que te enojas, generalmente tú eres el que eres impaciente, pero fíjate que este mes va a ser totalmente al contrario. Es un mes en el que los arianos se van a tener que armar de paciencia porque van a estarse preguntando qué hice, qué dije, porque de repente la gente la van a ver que anda más alterada. Y ustedes este mes se van a estar preguntando, bueno, si no le he hecho nada a nadie, ¿por qué la gente anda tan agresiva? Por ahí les había dicho en el primer video de esta saga, que es la de de qué va a ir el mes del 2021, pues bueno, mis ángeles, la gente va a andar un poquito más violenta que de costumbre. Y ustedes, tomando en cuenta que son un signo que no se anda con medias tintas, yo diría que mejor se me alejan de esa gente que ven alteradas y no quieren que me les descompongan el mes. ¿Por qué? Porque ustedes si me les gritan, gritan. Si me les hacen una mala cara, también hacen mala cara, porque pues ustedes, ¿por qué van a andarle buscando la cara a nadie? Cualquiera contestaría pues para no tener problemas, pero el caso de Aries es diferente. Aries le gusta dar lo que recibe. Y si recibe maltrato, devuelve maltrato. Pero este mes no se los recomiendo, mis angelitos. Por otro lado, este es un mes en el que los arianos van a andar muy sensuales. Así es de que mucho cuidadito con andar por ahí de ojo alegre los que tienen ya una relación, porque se me pueden meter en un sinfín de problemas. ¿Esto a qué se debe? Pues que ustedes, mis ángeles, si hay quien cura la ansiedad con comida, pues ustedes la curan con amores. El sentirse acompañados, el sentirse apoyados los hace felices. Y cuando eso no lo están encontrando en casa, suelen buscarlo en la calle. Aunque este mes, mis ángeles, como ya les dije, no se los recomiendo. Por su parte, los solteros, no tengo que repetirles lo que siempre les repito, pero lo voy a hacer porque ustedes sí que lo necesitan, mis ángeles. Si empiezan a salir con una persona, adviertan de qué va la salida. De verdad, no se me metan en problemas. Creo que del signo que más recibo correos, donde me cuentan que tuvieron una compañía que fue y les hizo un escándalo a su casa o al trabajo, son los arianos, los leos y los agitarios casi siempre. Bueno, por ahí también hay otros signos, pero creo que son de los de fuego, de los que más recibo yo correos. Y esto sucede porque ustedes no avisan de qué va la relación. Los signos de fuego, pues definitivamente son lindos, la mayoría de ellos proyectan muchísima seguridad y eso le encanta a la gente. Y pues cuando no avisan que son casados o que tienen una novia o que simple y sencillamente están saliendo para entretenerse, por supuesto que se meten en muchos problemas. Así que por favor, este mes, ya saben, por delante yo te voy a invitar a salir. ¿Sabes qué? Tenía muchas ganas de platicar. En este momento no ando buscando nada, pero me encanta estar contigo. Tan, tan. En cosas profesionales, a nivel general me les va a ir bastante bien, mis ángeles. Es un mes en el que van a conocer personas interesantes y también me les van a hacer nuevas propuestas de trabajo. A lo mejor algunas van a ser indirectas, de que les hablen de algún buen negocio, de algo que está haciendo alguno de sus amigos que les está funcionando. Mis ángeles, que se den una tierra manzana, no quiere decir que las suyas también se den manzanas. Así es de que mucho cuidado si van a hacer algún cambio. Hay que revisar muy bien esos cambios que quieren hacer y sobre todo ver si esos cambios se adaptan a ustedes y si ustedes en un momento dado pueden desarrollarse en ese trabajo o en esa nueva actividad que les están ofreciendo. Ahora sí que como les dije en el video de cómo nos iba a ir en septiembre en general, mis angelitos, no hay que tirar la canasta vieja hasta que no estén bien convencidos de que la nueva no tiene agujeros. Mucho ojo con eso. También aquí como ya les comentaba vamos a estar muy autocríticos, vamos a estar siendo jueces ahora sí que pues muy duros con nosotros mismos y esto a ustedes me les va a servir muchísimo porque les va a ayudar a poner orden en sus vidas. Este mes los arianos, a pesar de que la gente va a andar muy agresiva, se van a dar un tiempo para ver qué es lo que necesitan hacer ustedes para que su vida funcione. Ya no viendo la de los demás, ya no viendo de que es que a fulanito le va muy bien con esto o es que perenganito pues lo quiero dejar, pero no lo quiero dejar porque no lo quiero lastimar o estoy saliendo con fulanita de tal. Me encanta la mujer, pero no la amo y no sé cómo decirle o estoy en tal trabajo, no soy feliz, me están pagando, pero pues no siento que tenga ganas de levantarme en las mañanas para ir a trabajar. Y esto va a ser bueno porque les va a ayudar a ustedes a buscar nuevas maneras de seguir con su vida sin hacer aquello que ya me les duele, me les molesta o me les está ocasionando problemas. Por supuesto que como les dije en el video del intro mis ángeles, vamos a tratar de no ser demasiado duros con nosotros mismos, entendiendo que a veces podemos hacer las cosas y otras no. Somos culpables de lo que podemos hacer y no hacemos, más no de lo que queremos hacer y no podemos hacer. Así que mucho ojo con eso y no se me exija al más de lo que pueden dar. Por otro lado, este mes los arianos van a tener que andarse con mucho cuidado en el tema de la salud. Si de repente traen algún problema, hay que acudir al médico, hay que evitar automedicarnos y estar muy pendientes. Si vemos nosotros que comenzamos a tener alguna dolencia que no habíamos tenido, si de repente traemos dolores de cabeza muy frecuentemente, si nos duele la garganta, no, no, no hablo del bicho, no hablo en general mis ángeles. Ay, no les puedo decir nada porque ya están ahí. Ay, el bicho, el bicho. No, 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 no hay bicho. O bueno, tal vez sí lo haya, pero ya va a depender de cada uno de nosotros. Nada de hablarle a la comadre de que hay comadrita, fíjate que me duele la cabeza, que tomaste la última vez. O hay compadrito, me duele mucho la barriga. ¿Qué fue lo que te dio tu abuelita? No, directos con el médico y no nos automedicamos. ¿Por qué? Porque la salud de los arianos, bueno, de los arianos y de los tres hermanitos del fuego, este mes sí puede ser un poquito difícil si no se me cuidan. Acuérdense que muchas veces algo que podemos curar, no sé, con una pastillita o dos, nosotros lo postergamos y se nos convierten en infecciones y cosas que son más difíciles. Así que este mes, mucho ojo a los arianos. Por otro lado, como ya lo comentaba, este mes de septiembre, pues ya estamos en la recta final del año, ya se nos fue prácticamente. Vamos a tratar de centrar todos nuestros esfuerzos en lo que ya tenemos hecho, mis ángeles, lo que ya comenzamos. Vamos a tratar de darles un buen final a esos proyectos que tenemos iniciados, para cerrar bien nuestro año. Ya no tienen tiempo de volver a empezar diferentes proyectos porque estamos a un paso de terminar el año, mis ángeles. Y si se me van a meter en nuevos proyectos, asegúrense de que esos proyectos realmente me les van a dar ganancias de alguna manera, pero de preferencia hay que meter el acelerador con lo que ya tenemos comenzado. Y bueno, en el tema de la familia, creo que a pesar de que Aries sin duda es el guerrero más fuerte del Zodíaco, también es cierto que es el que menos le gusta ver sufrir a la gente. Tienen por ahí su capa de superhéroes para salir en defensa de otros, y muchas veces son candil de la calle y oscuridad de sus casas, mis ángeles. Por favor, este mes de septiembre vean un poquito más dentro de casa cómo está su situación, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que pueden mejorar, y evítense problemas, mis ángeles. Acuérdense que septiembre puede ser un mes de rupturas en muchos aspectos, y creo que la gente de Aries, a pesar de que es muy fuerte, cuando se tocan temas emocionales o de familia, se me vuelven muy débiles. Hay que poner atención en casa y menos atención en las casas de afuera o con los amigos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra relación familiar, porque es esa familia la que va a estar con ustedes todo el tiempo. Los amigos, por más amigos que sean, el día de mañana se transforman en enemigos, mis ángeles. ¿Y quiénes les dan las armas para destruirnos? Nosotros mismos, porque como son tal nuestros amigos, confiamos en ellos cosas muy privadas, y después, ¿qué tenemos que estamos a expensas de esas personas? Cuando menos acordamos, ya salimos peleadas con esas personas o peleados. ¿Y qué sucede? Que nosotros les dimos las armas para que nos destruyen, y ahí es donde decimos, es que fue mi amigo, pero ya no lo es. ¿Y quién va a estar con ustedes? Su familia. Así es de que este mes de septiembre, mis queridos carneros, no sean candiles de la calle y oscuridad de sus casas. Mejor sean candil de su casa. Hay que ocuparnos más de lo que pasa dentro de nuestra casa, en el entendido de que los amigos no siempre van a ser amigos, pero su familia es así, que va a ser siempre su familia. Así que a cuidar de la familia, y pues de los amigos, mis angelitos, no comenten demasiado cosas privadas, ni se confíen tanto a que siempre van a estar ahí. Por otro lado, septiembre, como ya lo dije, es un mes en el que vamos a querer renacer de alguna manera, comenzar cosas nuevas, terminar con hábitos viejos, y creo que uno de los que más me está afectando a los arianos, es el hecho de que no cuidan mucho ni sus horas de alimentación, ni sus horas de sueño, y en esto hay que poner especial atención este mes. Si es que quieren cerrar muy bien el año, necesitan estar muy bien física y mentalmente, y una persona que no duerme, una persona que está cansada, es una persona que anda agresiva, y una persona que anda agresiva aleja a la gente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tener cercas personas desagradables. Yo aquí, ¿qué es lo que les digo siempre? Mis ángeles, alejarnos de personas complicadas, mejora enormemente la salud. Créanme que así es, así es de que no se conviertan este mes, por favor, en personas complicadas. Traten de descansar y de dormir lo suficiente, en el entendido, mis ángeles, de que nadie somos indispensables, y que muchas veces nosotros podemos pensar que la gente nos aguanta porque nos necesita, pero no, ¿eh? Créanme que las personas nos adaptamos con mucha facilidad a las nuevas circunstancias, y nada más les pongo de ejemplo, ¿cuántas familias no hay donde por una u otra cosa fallece el cabeza de familia? Y esa familia vuelve a encontrar la manera de seguir adelante sin esa persona que los mantenía a todos, y que de alguna manera los hizo dependientes. Así es de que, mis angelitos, vamos a tratar de que la gente que está a nuestro lado nos quiera tener a su lado, porque nos volvemos personas que les dan seguridad, personas que les damos compañía, personas que de alguna manera damos alegría, porque somos positivos, porque somos una compañía agradable. Pues ya lo saben, ¿eh? A descansar, mis angelitos, a dormir, a comer a sus horas, y a tratar de no volvernos agresivos, porque la gente se cansa de aguantar personas que tienen mal genio, o que son agresivas. Y si no queremos terminar solitos, son puntos que tenemos que cuidar. Por otro lado, este mes es perfecto para los arianos, para terminar todo eso que tienen a la mitad. Esos proyectos que comenzaste cuando inició el año, que venías con muchas ganas, porque ya sí vi del bicho y ibas a poder trabajar, y no los has terminado, porque pues lo dejo para mañana, para pasado, es que tal vez después. Trata de terminarlos para que no te lleves cosas de un año a otro. Lo que logres terminar este 20 a 21, Perfecto. Y lo que no, vete preparando con cosas nuevas para el 2022. Pero yo diría que lo ideal sería que cierres lo mejor posible este año 2021, y que termines esos proyectos que tienes ahorita a la mitad. Créeme que vas a recoger una muy buena cosecha, y vas a tener un magnífico cierre de año, si te centras en tu trabajo, y dejas de preocuparte por el de los demás. Ya sabes a qué me refiero. Hay que quitarnos la capa de superhéroe y las botitas, y las guardamos, porque en este momento tienes que centrarte en tus cosas. A tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, puedes decirles cómo hacer las cosas, pero no precisamente hacerles tú las cosas. Por favor, dedícate al mil por ciento a tus cosas, y te aseguro que te va a ir muy bien. Pero hay que guardar las botitas y la capa de superhéroe, porque en este momento no puedes diversificarte tanto. Ocúpate de una cosa a la vez. Aunque eso no quiere decir que dejes de apoyar a la familia. La familia es totalmente aparte, y a la familia, pues sí hay que apoyarla si lo podemos hacer. Por otro lado, Ari, es mucho del mal humor que pudieras llegar a tener. Que bueno, ya te dije yo al principio del video, que es más el que vas a recibir que el que vas a dar tú. Pero tú de momento, pues sí puedes llegar a sentirte un poquito irritable, sobre todo después del día 15, día 20 de septiembre. Hay que tratar de evitar esto. Trata de mantener un buen contacto con tus amigos, con la familia. Yo sé que en estos momentos no es buen tiempo para reunirnos, para vernos mucho con los amigos o para salir. Pero sí puedes mantener contacto telefónico, no sé, por correo electrónico. Tenemos en estos momentos las cámaras web. Tenemos Zoom, donde podemos platicar un grupo de amigos perfectamente, sin problemas. Tenemos redes sociales. Tenemos mil formas de seguir manteniendo un contacto con nuestros amigos y con nuestros familiares. Una persona que vive aislada es una persona infeliz. Una persona que tiene amistades, que platica, que de repente sale un poquito más, que tiene, no sé, motivos para reírse, porque se rodeó de personas positivas. Es una persona que vive mejor. Acuérdense que los seres humanos somos seres sociables, mis ángeles, y eso nos hace mucho bien, el poder interactuar con los demás. Porque muchas veces de socializar, nos surgen muy buenas oportunidades, y este mes de septiembre, puede ser ese tu caso. Y de tus amistades, te pueden surgir bastantes oportunidades, que podrías aprovechar a lo mejor no este 2021. Pero a lo mejor el próximo año, te pueden sacar de más de un problema, y te pueden lograr más de una muy buena oportunidad de negocios. Así que ya lo sabes, este mes a reactivar la agenda, a reactivar las amistades, la familia, etcétera. Y bueno, ya por último, los arianos, sobre todo los casados, hay que tener cuidado con las discusiones familiares, mis ángeles. Si no se sienten contentos, si no se sienten contentos, si andan de malas, mejor nos salimos, para que no vayamos a cambiar el ambiente en casita. Porque aunque no lo crean, después de una discusión, mis ángeles, nosotros ya nos sentimos bien, pero la gente no queda bien. Porque de alguna manera, ya pusimos de malas a toda la familia, o a la defensiva, y no es lo que queremos. Ciertamente es más la gente con la que se van a topar ustedes, que me los va a hacer enojar, que la que ustedes van a hacer enojar. Pero en casa de repente pueden sentir que no me los están atendiendo demasiado, que no me les están poniendo demasiada atención, y eso pudiera terminar en pleitos. Así que mucho cuidadito con eso. Vamos a cuidar el carácter, y les aseguro un septiembre bien agradable. Pero bueno, esto va a ser de manera general el mes de septiembre para ti, Aries. Ya el lunes ya vemos el horóscopo de la semana, pero de momento, acuérdate, hay que cuidarnos este mes. Nada grave, enfermedades tal vez menores, molestias menores, pero nada de automedicarnos. En el asunto de la gente agresiva, también acuérdate, hay que tratar de mantener la calma nosotros, y sobre todo rodearnos de gente agradable. Pues hasta aquí me quedo contigo, Aries. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya te la sabes, si te gustó el video, regálame un like, para mí es importante que me regales un like. Si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con tus amiguitos y con tus amiguitas. Y si te gustan los jalones de orejas, pues suscríbete a mi canal, que falta de confianza. Aquí esos son totalmente gratis. Y bueno, si no te sirven, tampoco te hacen daño. Bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho, que tengan un feliz mes de septiembre, y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.